Hola mis cocineritos hermosos, ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a su canal. ¿Qué les parece si el día de hoy preparamos unos deliciosos molletes de arrachera? Muy ricos. ¿Quieren ver lo fácil que se preparan? No se vayan, acompáñenme hasta el final. Aquí tengo medio kilo de arrachera, dos bolillos, dos tazas de frijoles de la olla, tengo queso mozzarella rallado, este es el necesario. Un trozo de mantequilla, dos cucharadas de manteca de cerdo y no nos puede faltar una salsa molcajeteada. Para eso vamos a utilizar cuatro jitomates, dos tomates, un trozo de cebolla, un diente de ajo, dos chiles serranos y cinco chiles de árbol. Y por último pimienta negra y sal los necesarios. Bueno amigos, pues ahora sí vamos a preparar. Vamos a comenzar poniendo asar para la salsa, miren. Son los jitomates, los tomates, la cebolla, los chiles serranos, el ajo y los chiles de árbol. Aquí se van a tostar más fácil los chiles de árbol. En cuanto estén tostaditos los vamos a retirar. Ya que los chiles de árbol se tostaron bien, los vamos a retirar y vamos a dejar que todo se siga asando. Ya que está todo bien asado, lo vamos a retirar. Aquí en el molcajete vamos a poner los chiles de árbol, el ajo y la cebolla. También le agregamos un poco de sal y vamos a molerlo. Enseguida agregamos los serranos y vamos a seguir moliendo. Enseguida vamos a agregar los tomates y ya después los jitomates. La salsa ya está lista, miren, quedó bien sabrosa. La vamos a reservar un poco. Aquí en este sartén vamos a agregar las dos cucharadas de manteca. Aquí en este sartén agregué la manteca y vamos a dorar un poquito estos chiles de árbol. A mí me gusta dorarlos para que los frijoles queden bien sabrosos. Ya que agregamos los frijoles, ahora vamos a machacarlos para que nos queden bien chinitos. Aquí los vamos a dejar para que vayan hirviendo y se vaya consumiendo el caldito de los frijoles. Y ya que están listos los frijolitos, los vamos a reservar. Aquí en este sartén vamos a agregar un poco de aceite. Y aquí vamos a poner la rachera. Ya que está por un lado lo vamos a voltear y lo vamos a dejar otro ratito por este otro lado. Bueno, y ya que está lista la vamos a retirar. Vean qué tal quedó, miren, bien jugosita, bien sabrosa. Y ahora vamos a ponerle un poco de mantequilla aquí a nuestro pan. Y lo vamos a poner a tostar. Bueno, y mientras están los bolillos, vamos a picar la carne. Vean qué suavecito, miren, bien sabrosa que está esta carnita. Esto nada más la vamos a partir por mitad. O también la podemos hacer en cuadritos, como ustedes gusten, miren, de esta forma. Y aquí la tenemos lista, miren, bien sabrosa. Bueno, ya que los bolillos están bien tostaditos, vamos a untarle los frijoles. Entonces, enseguida la rachera. Vean nada más qué sabrosa nos quedó, miren. Muy rica, muy suavecita, bien jugosa. Bueno, ya está así. Ahora vamos a acomodarle también el queso. Este es el suficiente. Bueno, ya tengo este aquí, vamos a preparar el otro. Vamos a acomodar muy bien la carne. Y enseguida también el queso. Uno lo voy a meter al horno para que gratine el queso. Y les voy a mostrar otra forma de cómo gratinarlo sin meterlo al horno. Si tú no tienes horno o no quieres utilizar horno, esta es otra forma de prepararlo, miren. Le ponemos un poco de mantequilla aquí al sartén. Agregamos el mollete y lo tapamos. Y esto va a ser a fuego bajo. Bueno, amigos, este mollete ya está listo. Vean nada más qué sabroso, miren. Queda igual de tostadito. Vamos a ponerlo aquí en este plato. Bueno, amigos, aquí tenemos los molletes. Miren, este fue el que hice en sartén. El queso gratina. Y este es el que hice en el horno. El queso gratina y dora. Esta es la diferencia que en el horno gratina y dora. Y acá nada más gratina. Pero de las dos formas están súper deliciosos. Lo último que me falta es agregarle la salsita. ¿Qué tal? Esta salsita martajada no le da el toque final a estos deliciosos molletes. Vean nada más. Bien sabrosos. ¿Qué les parecieron? Bueno, pues yo estoy listísima para probar. Bueno, amigos, pues ahora sí llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. A mí ya se me está haciendo agua la boca con este mollete. Está súper delicioso. Y con esta salsita martajada, créanme que es el toque final. Bien sabroso. Anímense, prepárenlo. Les va a encantar. Bueno, amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado. Yo aquí los espero en el próximo video. Cuídense mucho y Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal!